Solo así entenderé No hay confusión tan claro está Es la verdad Este ha sido el idioma que me has querido hablar Y puedo escuchar la serenata que me das Tengo razón El idioma de tu amor entiendo ya En la cruz Demostraste el deseo de tu amor Y formaste en mí un nuevo corazón Llenaste de color mi historia En la cruz Jure ver que yo soy todo para ti Y que nunca habrán palabras que puedan describir tu luz amor Tu luz y amor Solo así entenderé No hay confusión tan claro está Es la verdad Este ha sido el idioma que me has querido hablar Y puedo escuchar la serenata que me das Tengo razón El idioma de tu amor El idioma de tu amor entiendo ya En la cruz En la cruz Jure ver que yo soy todo para ti Y que nunca habrán palabras que puedan describir tu dulce amor Tu dulce amor Jure ver que yo soy todo para ti Y que nunca habrá palabras que puedan describir tu luz Y que nunca habrá palabras que puedan describir tu luz En la cruz En la cruz Jure ver que tú lo conocéis En la cruz En la cruz En la cruz Jure ver que tu amor En la cruz Jure ver que yo soy todo para ti En la cruz Y que nunca habrá palabras que puedan describir tu dulce amor Tu dulce amor Gracias por tu dulce amor Solo así entenderé No hay confusión tan claro está Es la verdad Este ha sido el idioma que me has querido hablar Y puedo escuchar la serenata que me das Tengo razón El idioma de tu amor entiendo ya En la cruz Te mostraste el deseo de tu amor Y formaste en mí